Hola, soy Claudia Macarini, profesora de violonchelo del Conservatorio Schillardo Schillardi. Bueno, les voy a contar brevemente las características de la clase de instrumento en los diferentes niveles. Para los niños y adolescentes hay un plan de estudios de un taller de iniciación y tres años de ciclo medio. En el caso de adolescentes y adultos existe una formación básica de tres niveles de dos módulos cada uno. Si el alumno no contara con instrumento propio, el conservatorio le brinda la posibilidad de coordinar día, horario y aula para que pueda ir a estudiar al conservatorio. Desde el primer año, los alumnos cuentan con clases individuales de instrumento, pero al principio, si las posibilidades lo permiten, se hacen grupos hasta de tres alumnos, cada uno con un instrumento, donde podamos hacer una clase más extensa y compartida, pudiendo tocar en grupos e intercambiar experiencias y explicaciones, etc. Actualmente, dada la situación pedagógica de emergencia, estamos utilizando distintas plataformas de internet para dar clase. Quizás el año que viene utilicemos algunas de estas herramientas tecnológicas como complemento de las clases presenciales. Desde el comienzo del estudio de violonchelo, el alumno necesita producir su propio sonido. Es por eso que el objetivo primordial del principio de la carrera es lograr la técnica inicial. Después, a medida que la clase se hace individual y empieza a tener más tiempo de estudio, empezamos a abordar distintos aspectos de la enseñanza. Estas clases individuales me permiten a mí como profesora adaptar los contenidos y los tiempos a la edad, las características y las necesidades de cada alumno. El conservatorio cuenta además con grupos de cámara desde la formación básica. También funciona la orquesta para niños y en un nivel más avanzado está la orquesta de cuerdas y sinfónica del Conservatorio Gilardo Gilardi. Finalizada la formación básica, el alumno puede optar por seguir la carrera de tecnicatura o el profesorado. La tecnicatura está pensada para aquellos alumnos que quieran profundizar en el estudio del violonchelo como instrumentistas. En el profesorado se suman además las materias pedagógicas con una salida laboral hacia la docencia. En esta instancia de la carrera, las clases de instrumento son de una hora reloj. Cualquier duda con los planes de estudio están en la página del Conservatorio. Los esperamos. ¡Gracias!